El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Cuando se trata de tapar las miserias propias, no hay nada mejor que arremeter contra España. Un reputado español afincado en Estados Unidos lo decía este fin de semana. Y decía también que España no está peor que el resto de países europeos. Y sinceramente, creo que tiene razón. Pero luego viene Financial Times y lleva a portada un artículo basado en un análisis propio según el cual España es el país de Europa continental con mayor tasa de COVID. Y con este artículo probablemente lo que haga es desviar la atención sobre lo que ocurre en Inglaterra. Y luego vienen a Alemania y Francia y desaconsejan viajar a España por vacaciones. Siendo muy lícitas todas las actuaciones de los distintos países para tratar de frenar la expansión del coronavirus, molesta un poco ver la falta de solidaridad que hay en Europa. Y también molesta, por ejemplo, que las críticas no sean iguales para todos. Porque si en España se hubiese visto lo que se ha visto este fin de semana en Inglaterra, en la final de la Eurocopa, otro gallo cantaría. Al final, la mala fama siempre nos la llevamos nosotros. Una mala fama que, por cierto, últimamente se está viendo alimentada por la forma de comportarse de cierto sector de la población. No para de sorprenderme la incidencia de COVID entre los veinteañeros, que no nos olvidemos, son adultos. Esos veinteañeros que ahora están dando motivos a todos aquellos para que critiquen a España, un país cuya ciudadanía se ha comportado de forma ejemplar durante toda la pandemia. Gracias.